Al Combo La Viña pertenece a alias Flechas, recordado por el atraco reciente en la Loma de los Balsos en el poblado, el cual se hizo viral. De acuerdo con información de las autoridades, los jefes de esta estructura criminal son alias Cerdo y alias Paracom, ambos con órdenes de captura. Ellos operan en el poblado principalmente, que es en la zona hotelera, frente a esos hurtos de personas, frente al fleteo es en los mismos puntos donde están las entidades bancarias y frente a la organización delincuencial como tal, pues sabemos que tiene injerencia en el sector de Manrique. La alcaldía espera que con estas inversiones mejore la seguridad en la ciudad. En abril, por ejemplo, el número de homicidios aumentó un 35%, 14 más que el mismo mes de 2016. En delitos como hurto, la estadística se mantiene. El 50% de los homicidios fueron por enfrentamiento entre grupos delincuenciales, 25% por violencia intrafamiliar y lo estamos analizando sector por sector. Según las autoridades, el reacomodo de las estructuras delictivas es uno de los factores que incidió en el aumento de homicidios en abril. En los primeros cuatro meses de 2017 han sido asesinadas 158 personas en Medellín.